Hace un par de días navegando por el inmenso buscador de YouTube en busca de información sobre Jurassic World 3, sobre MonsterVerse, sobre Godzilla vs Kong y todas las novedades que han ido saliendo. Y también, pues, bueno, por otro lado, buscando ideas para próximos vídeos de este mismo canal, me topé con un vídeo bastante particular y más que un vídeo, una película de dinosaurios. Así es, como suele ser normal por YouTube, de vez en cuando te encuentras alguna que está, bueno, alguna de estas joyas tan interesantes y, bueno, distópicas y curiosas de ver. Así que, bueno, como es evidente, la era de los dinosaurios me llamó bastante la atención. No conocía de antes esta película y, bueno, la verdad que le eché un vistazo por encima. Vi de qué iba el asunto, vi de qué iba el mejunje y, bueno, la verdad que me gustó bastante esa calidad técnica. Y, oye, me dispuse a ver esta película entera, una hora y cuarto, tampoco dura mucho, por otro lado. Y, oye, la verdad que, bueno, pensé, ¿por qué no poder traer una review de esta película? Ya que si ya he aguantado una hora y cuarto viendo esta magnífica obra cinematográfica, creo que aquí a mi gente de YouTube le gustará que hice, bueno, que hice una pequeña reseña. Así que, bueno, este vídeo, pues, evidentemente vamos a reseñar esta película que, bueno, no es lo más conocido del género jurásico, ni más ni menos. Pero, bueno, si no os queréis hacer unas pequeñas risas, pues, adelante. Este es vuestro vídeo, pasad, ponedos cómodos porque vamos a reseñar, pues, esta movida que es, bueno, la era de los dinosaurios. Así que, nada más. ¡Vamos a ello! La acción y la narrativa se va a situar en la ciudad de Los Ángeles. Y, en ciertos momentos, por no decir, prácticamente en toda la maldita película vamos a tener referencias a Caliganto de Jurassic Park. Referencias cada dos minutos a la gran mítica saga jurásica. Porque ya no solo en la historia, sino en cada maldito plano siempre hay algún toque, hay algún pequeño toque jurásico de esta saga tan emblemática que nos recuerda. Así que, pues, en ese sentido, como digo, bueno, por originalidad, más o menos. La película en sí, o la acción de esta misma, arranca en un momento en el donde se hacen unas pequeñas pruebas de laboratorio. En donde, pues, parece ser que dos dinosaurios o un dinosaurio está involucrado en una, ¿cómo decirlo, no? En una especie de experimento un tanto raro, un tanto fuera de lugar. Ya que, pues, por un lado se hace, parece ser en medio de la ciudad. Y, por otro lado, pues, es una especie de Carnotaurus. Si nos fijamos bien la criatura. Pero, por otro lado, es bastante pequeño. Y no podemos, bueno, decir que sea un Velociraptor porque, obviamente, la anatomía de ese animal, de esa morfología, pues, no lo da a indicar para nada. Pero, por otro lado, la película tampoco se nos ofrece o se nos muestra de manera clara que eso sea un Carnotaurus o que sea algún que otro dinosaurio. Así que, bueno, prácticamente es un dinosaurio híbrido, inventado, bueno, yo qué sé. Se va todo a tomar de madres, a tomar por culo todo, el dinosaurio se suelta, empieza a rear, empieza a cargarse a todo Dios, empieza a cargarse a todo Cristo. Lo curioso de este momento es que, bueno, hay un equipo de operativos al margen de esa sala. Y uno de ellos como que entra y sale, pero luego los demás no pueden salir, los que se encuentran en esa misma sala. Y, obviamente, esta especie de Carnotraptor, dinosaurio híbrido sacado de Jurassic World Revolution, empieza a darse, bueno, a darse de madres con todos los sanitarios y todos los de seguridad que habían en esa misma sala. Y, bueno, se los cargan a todos, obviamente. Al final, dinosaurio como que saca una especie de gas o no sé qué movida rara y, pues, como que se duerme. Pasado esta primera escena, si no te has quedado ya con cara de WTF, pasamos a presentar a los personajes principales de este largometraje. Por un lado, tenemos a este típico actor tan famoso en este tipo de producciones de serie B, llamado Threat Williams. Y, por otro lado, que tenemos también a su hija en este largometraje, que se llama, pues, la que estoy, Jillian Rose, ¿vale? El protagonista de nuestro personaje principal viene a ser como una especie de ex-bombero, el cual se ha quedado viudo y tiene que cuidar de su hija. Eso es más o menos lo que he interpretado yo al ver esa primera escena. Total, que, al parecer, a nuestro querido Williams, no sé cómo cojones se llama en la película, se, bueno, lo invitan a una especie de, bueno, de chasla en un museo, en un auditorio, algo así de estilo, con gente muy importante. Va a un evento realmente muy importante. Y sin más mediar palabra ninguna, pues, oye, su hija se apunta al evento también porque no tenía nada mejor que hacer. Así que, allá que van los dos a ese enigmático evento, que no es más ni nada menos que lo que parece ser la copia barata de Ingen Genetic, no sé qué mierdas, no sé qué movidas. Total, que esta empresa de genética parece ser que ha montado como una especie de hipertinglado, una especie de exposición, una macro exposición, para anunciar sus nuevos avances tecnológicos. Ya que, pues, parece ser que son, como, digamos, avanzados en cuanto a la genética molecular. Y, pues, sale una modelo a escena que, la verdad, que pinta bastante bien poco. Y un par de comentarios más llentas después podemos ver que, en efecto, los dinosaurios tienen un papel muy importante en esto. Ya que el mismo presidente de esta compañía, que al comienzo se nos muestra como una especie de discapacitado o algo así, como un John Hammond. Pero, en silla de ruedas, finalmente, de manera milagrosa, se levanta y no lo volveremos a ver en silla de ruedas prácticamente en toda la película. Dicho todo esto, seguimos y es que, pues, como vemos, anuncia a los dinosaurios que, vaya, estaban a ambos lados de todo el anfiteatro. Ahí el CGI, pues, obviamente, es, vamos, un CGI de 10. Dios, fijaos en esa... Delicioso, maravilloso todo. Hay que decirlo, solo hay dinosaurios carnívoros, no hay dinosaurios herbívoros. ¿Por qué no hay dinosaurios herbívoros si luego, al final del metraje, vemos un Triceratops? Eh, joder. Bueno, según las palabras textuales... Si alguien me preguntara, ¿por qué solo carnívoros? Sí, claro, podríamos haber comenzado con cosas pequeñas, como una mariposa o un lagarto. Pero, como estoy seguro de que estarán de acuerdo, ¿por qué esperar? Ahora vamos con las cosas verdaderamente interesantes. Podría pasar. Esto se pone bastante interesante, ya que, obviamente, en un punto u otro de la película, esto se va a, bueno, a tomar de madres, a la mierda y a todo. Y el dinosaurio de la primera escena de la película, que, vaya, parece que tiene nombre, se llama Larry, como que se escapa del complejo interior de estos macrolaboratorios y empieza a liar la parda. De tal manera que destruye las defensas en las que los otros dinosaurios estaban protegidos y comienzan, pues, a escaparse. O sea, esta especie de carnoraptor híbrido empieza a dar de madres y los más dinosaurios, pues, se unen al festín para reventar a todo el público que se encontraba, pues, ahí en esa misma sala. Lo curioso de todo esto es que esta gente no puede salir del complejo, porque, bueno, algún cerebro, el cerebro, ¿no?, de este John Hammond en silla de ruedas y uno de sus acompañantes como que han cerrado todo el complejo y nadie puede salir de ahí. Hay como 20 dinosaurios y, bueno, no se puede salir del edificio. Perfecto. Vamos ganando en puntos este guión. Total, que seguimos con la historia y vemos que el bombero, pues, ha perdido a su hija y tiene que encontrarla. A todo esto, al poco rato, pues, consigue encontrarla, de hecho. Pero, vaya, parece ser que como que esta no tiene muchas luces, no sé, como que se esconde en una caja hermética, en una nevera hermética. Es que la otra referencia, una vez más, a Jurassic Park en la cocina es que, joder, no hay que tener, no hay que ser muy espabilado y que se ve directamente. Y, bueno, parece ser que puede respirar perfectamente porque, no sé, me preguntaba yo si, joder, es una caja hermética, no se va a asfixiar ahí dentro. En fin, agujero de guión. Vemos ahora como la policía y los agentes de seguridad llegan a la escena del crimen o a la escena de la acción y que, bueno, prácticamente, pues, cuando digo policía, son dos coches medio de patrullas y, bueno, poco más. Total, nuestro protagonista, el ex bombero, consigue, bueno, poder llamar a estos mismos policías para que, un poco, ponerles en situación, bueno, de cara a lo que está sucediendo en el interior del edificio. Y, obviamente, como es ex bombero, como es bombero, pues, joder, toparante, yo te creo, hermano, vamos a darle todo a Slosswatt. Los quiero en 10 minutos, no, en 5, perfecto, para adelante, vamos para allá. Así que, todo el equipo de seguridad de las fuerzas especiales entran al complejo del edificio para poder salvar a toda la gente que quede, pues, allí mismo en el lugar. Parece ser que estos dinosaurios están a prueba de balas, ya que estos pequeños larris o casnoractores, o como mierdas quieras llamarlos, no sé ya qué cojones son, es que, joder, vamos, en las fuerzas de seguridad como que vacían 20 cargadores y no consiguen matarlos, pero, joder, luego le das un batazo en la cabeza y es que ya te lo cargas o le pegas un hachazo y es que ya te cargas al bicho. O sea, bueno, cuestiones de gravedad por en medio, tenemos que decir que, bueno, el equipo de seguridad, el equipo de estos policías que vienen e intentan rescatar a nuestros protagonistas, pues, se va a tomar por culo, se va a la chinga era y, una vez más, nuestro ex bombero, el jefe de policía, el John Hammond de Durno y demás, tendrán que verselas para poder sobrevivir en este entorno. A todo esto, también tengo que decir que, entre los dinosaurios, no solo veremos a lo que es un Carnoraptor, sino que también veríamos a un Ceratosaurus, que, por otro lado, el diseño me mola bastante, pero es que, más que Ceratosaurus, parece un jodido Tyrannosaurus Rex. Y no solo un jodido Tyrannosaurus Rex, sino que parece un jodido Indominus Rex, porque, la madre que lo parió, igualmente, le vacías cargadores y no lo matas. Incluso, estando delante de los equipos de seguridad, delante de la policía, y la policía, pa, 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 dándole que te pego, disparándole, vaciando cargadores en toda la cara del bicho, y sigues sin reventarlo y nada, y nada, que no se muere, no se muere el cabrón, no se muere el cabrón. Y encima, en una escena, en un momento de la película, llega un helicóptero armado a estar recientes, con cohetes, le agribilla a goetazos, y el cabrón todavía no se muere. Ese Tyrannosaurus es más fuerte que el jodido Indominus Rex. ¡A tomar por culo el Indominus Rex! Ese, ese, joder, quiero ese Tyrannosaurus en mi parque, en Jurassic World, ¡lo quiero ya, joder! En este punto de la película, y menos mal que estaba comiendo mientras la estaba viendo, ya como mi cerebro un poco desconectó, y la verdad que el guión, también en la película se nota que va cuesta abajo y sin frenos, que, bueno, también hay que decirlo, la calidad media del guión, si ya era mala, aquí en este punto, en mitad, final de la película, es que ya, vamos, mandan todo a tomar por culo. El Ceratosaurus se mantiene en una posición bastante fija, incluso hay un momento, no sé si, vamos, los que hayan visto la película, y si no, pues os dejo aquí el maldito clip, hay un momento en el que la policía acordona la zona donde está el Ceratosaurus, el Ceratosaurus en cuestión, no se mueve un mierdo, acordona en la zona con payas, y el jefe de policía, todo el maldito rato, desde el mismo sitio, y el Ceratosaurus como si nada, el Ceratosaurus rugiendo y siguiendo vivo, vivito y coleando, ¡ole por el Ceratosaurus! ¡ole puto máquina! Jurassic World 3, ¿esto va a ser Jurassic World 3? ¡Mis cojones! ¡Aprende con intravorro! ¡Aprende de lo bueno! Los 15 o 20 minutos últimos de la película, la verdad que no me enteré bien de la vaina, porque, como ya os digo, joder, esto ya era un sinsentido. Por otro lado, los telarronadones haciendo de las suyas, que, madre mía, o sea, que ganas de matar, y luego, por otro lado, pues nuestro protagonista, pues otra vez como que pierde a su hija, la vuelve a encontrar, se topa con este John Hammond, y bueno, parece que lo van a rescatar, parece que se van a escapar en el helicóptero, pero joder, a este viejo le da por querer morirse, total, que se suicida, por un acto, digamos, bueno, heroico, o simbólico de la película, digamoslo así. Bueno, finalmente, nuestro protagonista, pues parece ser que el edificio, por una cuestión, no sé, no me cabe en la cabeza, es que, joder, me quedé todo pillado en ese momento, el edificio como que se va a derrumbar, el edificio se va a tomar por culo, no me preguntéis por qué, no voy a ver otra vez ese momento, así que, bueno, total, que se va a derrumbar por culo. Por suerte, hay un helicóptero que, bueno, consigue coger, rescatar a nuestros protagonistas, pero en el último momento, un teranodón se lleva a la hija, otra vez hay que rescatar a la hija, otra vez hay que buscar a la hija, vamos para allá. Total, que el teranodón, se lleva a la hija, a las letras, ¿no?, de donde pone Hollywood, allí en Los Ángeles, y como que la deja, pues, en una de las letras, ¿vale? no la ha tirado al vacío, menos mal, al menos eso que se lleva, un pedazo de viaje, en Terodactilo. Pues nada, allí se van nuestros protagonistas, el helicóptero, pues, se hace finalmente añicos, porque el Teranodón, pues, se dispone a atacar a este helicóptero, joder, bueno, es que ya, esto es un sentido, os estoy explicando ya, y es que se me está yendo la cabeza, en fin, se le, bueno, hay un rifirrafe entre, no sé qué pasa al final, el Terodactilo se mete en el interior, del helicóptero, y luego, este, como el, nuestro bombero, nuestro protagonista, ese máquina, ese action man, como con el poder de la fuerza, derriba el helicóptero, y, bueno, explota en mil pedazos, salvando a su hija. Luego, finalmente, todas las cápsulas del complejo, y todo eso, pues, el edificio se derrumba, no sabemos qué pasa con los dinosaurios, y, bueno, a todo esto, pues, muchísimos dinosaurios, salen de ese complejo, como vemos, la ciudad es un absoluto caos, ya que no solo salen dinosaurios, corrientes, sino que podemos ver incluso, un Trinosaurus, y que, y que, y que cojones, el momento más, el, el, es que, joder, como digo yo esto, ahora, o sea, el momento más, what the fuck, de la película, el momento cumbre, y el momento por el cual, la maldita miniatura, me hizo ver, esta película, y es que, vemos, a un Spinosaurus, a lo alto, en lo alto de un edificio, y vemos, como un helicóptero, le pega cuatro flechazos, le pega cuatro misilazos, paga, 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 y el Spinosaurus, se cae del edificio, como cojones, ese Spinosaurus, ha subido, al edificio, que alguien me lo explica, aquí abajo, en comentarios, que cojones, por favor, que movida, sublime, delicioso, o sea, esta película, para un día después de fiesta, es, épica, muy recomendable, así que, bueno, finalmente, no sé qué nota ponerle, voy a ponerle, pues, joder, dos mierdas sobre diez, la verdad que, es bastante recomendable, si te quieres echar unas risas, porque, bueno, por otro lado, es corta, es una orica y poco, bueno, el sufrimiento no se hace, muy extenso, y por otro lado, pues, te haces unas risas, bien guapas, bien buenas, si quieres pasar, pues, un rato, como digo, amena y divertido, con tus coliguillas, y un poco, pues, reírte de esta cuanciosa obra audiovisual, que, joder, todo hay que decirlo, lo estoy viendo aquí ahora mismo, y tuvieron un presupuesto de 150.000 dólares, y la recaudación fue de 1.7 millones de dólares, así que, oye, mira, por otro lado, si esto funciona, que sigan, que sigan produciendo este tipo de películas, porque son tan jodidamente malas, son tan jodidamente, que no hay por dónde pillarlas, que son, que si te gusta este género, lo disfrutas mucho, pero, Dios, yo es que no puedo con ello, igualmente, si te gustaría una próxima review, de este tipo de películas, así comentándolos, en frío, en seco, nada, pues, dejame aquí un comentario, suscríbete, si eres nuevo por aquí, yo soy José Ló, esto es Josélex98, comenta, comparte, disfruta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!